Estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, ¿no? Está en su propiedad privada, ¿no? Entonces hazte para allá, Carmen. No estoy ni tomado, o sea que no puedo hacer nada. Estoy tranquilo, estoy tranquilo, márcale al 066. Es que no pueden bajar al taxista porque carlos de Ronda en este... ...y los oficiales están poniendo un plan insoportable. No más porque los empezó a... Aquí en el Piradero de la Juárez, aquí en la Juárez y en la 29. Tengo video de todo. Pues sí, pero mire, aquí están todos los policías y se están llevando a alguien... ...que ni al caso del carro que según se quieren llevar. El señor no viene ni en el carro. Sí, pero pues oígame, o sea, ni siquiera tienen la autoridad para abrir el carro... ...y ahorita ya se están poniendo violentos, o sea, por favor, hay que... Están todos. Sí, lo estás hablando. Sí, pero no están, ni siquiera están circulando. Está saliendo de aquí del bar y no se le va a dejar circular. Ya lo vi. Pero no está, ni siquiera intentó circular, señorita. Sí, pero... Mira, pero vean cómo lo están... Sus cosas, sus cosas. Mira, mira, viendo cómo se están llevando al joven. Se están poniendo para que no... No, pues ya. Ya se chingo. Ok, gracias, señorita. Ah, güey, no me las llamaron. No tienen por qué, si el señor no está poniendo. No, pero no se ve, no se ve. Por el... No se lo pueden llevar el carro ahí, güey. No, pues ya. Ya se vuelve. No, pero ya se está. Sí estaría lamentando. Bueno, pues ya, güey. Apúntale. Apúntale, Emanuel Hernández Barrera. Está grabado. Emanuel Hernández Barrera. Emanuel Hernández Barrera, el comandante. Ah, bien. No, pues ya me voy a salir. Sí, sí. Pues sí, no yo estoy tomando. No, pues sí, ya vamos a... ¡Mamá, mami! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal!